El páncreas es un órgano vital e imprescindible para la vida y hoy quiero ayudarte a conocer algunas de sus características y por qué son importantes. El páncreas es una glándula del tamaño de nuestra mano y se ubica en la cavidad abdominal detrás del estómago. Muchos se preguntarán ¿y por qué es tan importante? Lo crucial de esta glándula radica en dos de sus funciones vitales porque además de producir enzimas para ayudar al sistema digestivo a digerir y absorber correctamente los nutrientes ingeridos, también produce hormonas que controlan el metabolismo de la glucosa o los azúcares. En el proceso digestivo el páncreas no sólo produce y almacena las enzimas sino que también espera señales que les son enviadas desde diferentes órganos por hormonas o impulsos nerviosos para luego liberarlas al intestino. Estas enzimas son sensibles al estrés. También el páncreas produce las hormonas involucradas en el control y en el metabolismo de la glucosa y éstas se conocen con el nombre de glucagón y la insulina. Por ejemplo si usted consume una comida que le aumente la concentración de glucosa en la sangre su páncreas produce la insulina para que los niveles de glucosa bajen. Inversamente cuando la concentración de glucosa es baja como durante la noche cuando usted duerme, cuando no desayuna o cuando pasa largas horas sin consumir alimentos el páncreas produce el glucagón que envía señales al hígado para que libere el azúcar almacenada. Hoy día la diabetes ha sido ampliamente estudiada y se sabe que en la diabetes tipo 1 el páncreas pierde o no tiene la capacidad de producir insulina. En la diabetes tipo 2 las células del cuerpo pierden parcial o totalmente la capacidad de utilizar eficientemente la insulina. Es muy importante conocer las funciones del páncreas ya que es una glándula cuya función es sensible al estilo de vida. Comer y beber en exceso, consumir una dieta alta en grasas o azúcares y el consumo excesivo de alcohol estresan el páncreas lo cual a largo plazo conduce a enfermedades. Las personas no notan fácilmente que tienen problemas con el páncreas hasta que estos se vuelven agudos lo cual puede significar que la enfermedad está avanzada. Desafortunadamente las enfermedades del páncreas son graves y con frecuencia fatales. Entonces podríamos vivir sin este órgano. La buena noticia es que hoy gracias a los avances en materia de enzimas pancreáticas y las diferentes insulinas se puede mantener una vida relativamente con calidad aun cuando la persona ha sufrido deterioro en su páncreas y también cuando se le ha practicado una estirpación. Mucha gente no conoce el funcionamiento del páncreas y a veces no somos lo suficientemente responsables para cuidarlo y evitar su deterioro. Por eso siempre insistimos en llevar una vida saludable. En Cano Health además de orientarte a conocer y evaluar cómo está funcionando tu páncreas. Contamos con especialistas que siempre están dispuestos a ayudarte. Por eso nuestro lema siéntase seguro y sano con Cano.